buenas estamos de vuelta nuevamente queridos amigos y no tan amigos mi nombre es luro como ya la mayoría de ustedes me conocen hoy vamos a replicar o a seguir replicando esta información apóstata que quiere elevar a satanás al nivel de jehová y usurpar un puesto que no le corresponde así que no se dejen engañar estamos aquí para refutar la mentira demostrar la mentira con la misma biblia usted puede utilizar la traducción que quiera no importa si es o no es testigo de jehová nos da igual a la religión o la creencia que usted tenga se trata de encontrar la verdad no importa dónde se encuentren dónde está la verdad como testigos de jehová estamos obligados a ayudar a las personas a encontrar la verdad y que se mantengan dentro de esta verdad y no permitir que lobos con piel de oveja vengan y los engañen tan fácilmente si lo van a engañar bueno pero no se lo vamos a poner tan fácil estamos acá en nuestro sitio oficial w.org testigos de jehová porque somos quienes hablamos acerca de jehová y pero esta vez vamos a seguir refutando el falso vídeo que indica que jehová es satanás y que jesús enseñó cosa que nunca enseñó solamente estoy replicando 10 minutos solamente estamos replicando 10 minutos de un vídeo apóstata lleno de mentiras falsedades y engaños en ese vídeo se indica de que jesús en el capítulo 8 de juan enseñó de que señalaba a jehová como el diablo satanás cosa que es totalmente falsa obviamente y vamos a demostrar acá o en un segundo oportunidad un segundo vídeo como jesús más bien demostró ser hijo de jehová y una de las herramientas que vamos a utilizar la misma biblia usted puede utilizar la traducción que más le guste no hay ningún problema todas están contaminadas y adulteradas y cuando digo todas todas unas más que otras principalmente las católicas son las más contaminadas la más adulterada pero también pueden ser útiles para encontrar la verdad porque son la palabra de jehová y esa palabra es inalterable por mucho que la quieran contaminar siempre se va a mantener en el tiempo ok en el vídeo apóstata se indica que jesús en el capítulo 8 de juan cuando le llevan a la prostituta él señala a los fariseos y los maestros de la ley como hipócritas y hijos del diablo porque querían hacer las obras del padre de su padre el diablo sea el padre de estos maestros religiosos falsos muy igual a lo que sucede hoy en día con muchos falsos maestros que sólo sirven a satanás como en el caso de este vídeo al que estamos replicando y una evidencia histórica y bíblica que ustedes pueden encontrar en cualquier traducción de la biblia es el origen de jesús jesús como el mesías prometido él tenía que demostrar que era descendiente del rey david eso es muy importante demostrar que el mesías venía del linaje de david y jesús cumple este requisito proviene de las de la tribu de judá y es descendiente del rey david y por ello en la biblia se deja constancia obviamente lleva y va a demostrar presentar su prueba de que jesús realmente es el mesías bueno veremos qué dice este apóstata acerca de esta información que le estamos presentando bueno veamos el origen de jesús acá vemos como jesús obviamente tuvo que nacer en una familia humana un padre adoptivo quien era jose y su madre maría quien fue embarazada por medio del espíritu santo obviamente bueno eso es así y lo creemos como testigos de jehová pero hay algo interesante con la genealogía de jesús que nos demuestra que es hijo de jehová recordemos que se nos está indicando en este falso vídeo apóstata de este lacayo del diablo porque no hay otra manera de describirlo sea la mejor manera de escribir a alguien que quiere elevar al diablo a nivel de jehová simplemente es un falso maestro que quiere engañarnos bueno este jesús obviamente nuestro maestro él tenía que venir de la línea de el rey david y adivinas quien fue uno de estos antepasados de jesús tienes una idea bueno vamos a buscarlo eso está la genealogía de jesucristo se encuentra en el capítulo 1 de mateo y en el capítulo 3 de lucas ahí usted puede encontrar la genealogía que conecta a jesús directamente con el rey david porque uno de los requisitos que tiene que cumplir el mesías es obviamente que tiene que ser descendiente del rey david pero si eliminamos lo que falsamente se ha conocido como el antiguo testamento nunca podremos encontrar ese mesías porque eso no nos serviría o no entenderíamos el propósito completo de jehová pero hay algo interesante que podemos encontrar acá en el relato de mateo en el capítulo 1 vamos a buscarlo acá en nuestra traducción del nuevo mundo usted lo puede buscar en la traducción que quiera acá se nos relata en el capítulo 1 del libro de mateo la historia de jesucristo hijo de david hijo de abraham pero sabes que es lo interesante del relato o de la genealogía de jesús pues que nos conecta directamente con un antepasado del cual ya hablamos en un anterior vídeo sabe quién es este antepasado de jesús nada más y nada menos que raad la ramera se acuerdan de raad la ramera que lo estuvimos leyendo bueno raad la ramera es antepasada de jesucristo ahora quién es raad la ramera fácilmente la podemos ubicar en el capítulo 2 de jesús era una prostituta que vivía en la ciudad de jericó y esta prostituta fue a quien jehová le perdonó la vida junto con toda su familia y jesús siguiendo el ejemplo de su padre jehová obviamente también le perdona la vida a la prostituta que los falsos maestros guiados por satanás querían quitarle la vida entonces que nos enseña esto a nosotros pues que obviamente esto es una prueba más de que jehová y jesús son tanto el padre como el hijo entonces veremos qué hace este apóstata con respecto a esta información que le estamos mostrando acá se retractará de su mentira o sacará un vídeo diciendo que yo estoy usando una biblia manipulada que estoy en una religión manipulada no será él que está en una religión manipulada y equivocada no será él que está siendo engañado y engañando a otros bueno eso lo puede comprobar usted fácilmente buscando todos estos textos bíblicos que yo le estoy indicando recuerden mateo capítulo 1 y el capítulo de lucas donde se muestra la genealogía de jesús que lo conecta con el rey david pero para llegar al rey david hay que pasar por raad la ramera y no lo estoy inventando vamos a buscarlo acá para que ustedes mismos vean gas capítulo 3 versículo 32 pueden ver toda la genealogía de jesús allí aparece hijo de jesé hijo de obet hijo de boaz hijo de salmón aquí nos vamos a detener podemos buscar en la referencia al pie de página y quién es este salmón aquí lo tenemos salmón este nombre aparece en algunos antiguos manuscritos grego como salá y en otros como salmón salmón se casó con raad de jericó y ellos fueron los padres de boaz entonces esto conecta a jesús con raad la ramera a quien jehová le perdonó la vida al momento de destruir jericó pero esto está aquí en el capítulo 3 de lucas como una referencia al pie de página que está incluida pero la biblia lo menciona directamente a raad vamos a buscar acá en los la genealogía de jesús cristo el capítulo 1 de mateo vean como acá hay mateo el capítulo 1 está fácil el primer capítulo del libro de mateo vamos a encontrar el nombre de raad acá está fíjense las buenas nuevas según mateo capítulo 1 versículo 5 salmón fue padre de boaz la madre fue raad boaz fa padre de obed la madre de ruth aquí está en la biblia y podemos buscarlo en otras traducciones bíblicas para que usted compare y encuentre esta información directamente en su biblia bueno vamos a buscar otra traducción bíblica vamos a ver comparar traducciones y vamos a encontrar la verdad que es lo que queremos vamos a utilizar la misma biblia que usa este apóstata no sé por qué hay unas partes la biblia que sí le interesan y otras que no la biblia es armoniosa de principio a fin y debemos utilizarla completamente acá en biblia online la biblia reina valera traducción 1960 podemos encontrar la misma genealogía de jesucristo vamos a buscar entonces el versículo 5 y comparemos dice salmón engendró a de raad a boaz boaz engendró de ruth a obed y obed a isa isaí engendró al rey david y el rey david engendró a solomón ya que la mujer de la que fue mujer de urias entonces que nos indica esto acá que nos indica que nos indica esto acá vamos a buscar otra traducción bíblica biblia reina valera 1950 1995 salmón engendró de raad a boaz engendró de ruth obet y obed a isaí vamos a buscar otra traducción bíblica vamos a buscar otra traducción bíblica salmón engendró de raad a boaz vamos a buscar la que hemos leído ahorita la biblia de las américa el versículo 5 salmón engendró de raad a boaz engendró de ruth a obed y obed engendró a isaí y isaí engendró al rey david y david engendró a solomón de la que había sido mujer de urias entonces aquí vemos otra prueba y menciona la biblia en la genealogía del propio jesucristo como conecta jesucristo con raad la ramera como antepasada de jesucristo y raad aún siendo ramera quien fue perdonada por jehová encontramos esta conexión impresionante ahora veamos que dice este apóstata con este mismo relato que dice él de su propia biblia porque no sabemos que biblia considera a este apóstata como la verdadera biblia aunque todas dicen exactamente lo mismo pero bueno dejamos el video colgado vamos a dejar en los comentarios el enlace al video para que él nos indique como es posible que Jehová perdona a una prostituta que llegó a ser la antepasada de jesucristo y como Jehová gracias a Jehová la ramera se salvó junto con toda su familia y jesús siguiendo el ejemplo de su padre Jehová perdonó a una prostituta y también nos enseñó como Jehová era un dios que también le gustaba perdonar entonces bueno veremos que dice este apóstata acerca de esta información reculará rectificará corregirá o dirá que estoy loco bueno saquemos nuestras propias conclusiones no 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 no